greff muy decepcionado con spring y el de por sus comentarios hacia los premios es la amiga como se encuentran espero que estén bastante bien vamos a estar viendo la respuesta de greff a en este caso los comentarios del led recordemos que el led dijo pues que estos eran los premios españa también tenemos a spring que dio unas duras declaraciones contra los es lan ya hace un tiempo pues ellos han sido creo los que más caña le han dado a los premios es lan pero antes de comenzar quiero enseñarles este clip que me llamó mucho la atención y es de un pambisito donándole a greff y lo que dijo guau muchísimas gracias y enhorabuena a mí me gustaría ir a chile para cuando le das un eslanda dalas review por ser el único con las pelotas suficientes de condenar a coscu el año pasado por cierto el evento te quedó increíble y lo dice un pambisito pd deberías hacer la siguiente en chile cara sonriendo con gafas de sol mono con los bueno bueno que podemos ir al respecto amigos este pambisito se pasó de pendejo a ver esto me recuerda mucho a la donación que le hicieron a greff de la ley gameplays o sea que incómodo no o sea no no ese pambisito dios imagina que sea alas con una multicuenta no creo no creo no creo no creo pero se me hizo raro de verdad con un pambisito le done ahora sí que dice greff últimamente estamos más divididos que cualquier otra comunidad mucha gente no es consciente de la trascendencia que tienen algunos comentarios yo es una de las cosas que intento mejorar les gustaría que los eslan sirvieran al agres de usted en que los eslan sirvieran para unir y no para separar ok entiendo greff porque a ver sus premios realmente son geniales y el hecho de que él tranquilamente podría hacer unas premiaciones sólo para estrellas españoles y ya está pero también lo hacen con los relatan por ejemplo los premios estos que hacía costum era sólo para argentina no o sea tipo fíjate que es un concepto diferente los eslan pero aún así oye es que el lugar más que nada y el tema de que el re wine fue ya lo definitivo yo quiero que un re wine un mejor re wine hubiese cambiado completamente todo el ambiente créeme que cuáquiti no se hubiera no se hubieran deslindado de los eslan si no fuese por el re wine créeme créeme que por eso y también porque los streamers se cansaron que esto y otro y ahí fue el ambiente más pero creo yo antes esfuerce en ver los eslan como una guerra territorial estoy muy cansado de que seamos la puta comunidad hispanohablante y últimamente estemos más divididos que cualquier comunidad pero me da mucha rabia que haya ciertos creadores como el dead que yo sé que no tiene mala intención pero al igual que juan no la tenía en su día cuando dijo lo de andorra son bromas pero que hacen que la comunidad se divida más que nunca en los premios eslan han votado más streamers latinoamericanos que españoles qué culpa qué culpa hay de que los streamers latinos voten como ganadores a streamers que son españoles perdón y esto creo que se debe amigos principalmente igual no creo que nadie se ofenda por lo que voy a decir pero en twitch mira el top y te vas a dar cuenta que los que están más arriba son los españoles obviamente españa es potencia del streaming no san abres pana el número uno es españa número 2 es en méxico y número 3 yo personalmente yo creo que pondría argentina y al 4 no tengo ni idea pero así yo yo veo la lista y es que fija tenemos a ver aquí en ibai y yo juan auron rubius crees y pues por ahí un chocas podría ponerlo en méxico pues está es que juan ni siquiera cuenta dios juan colombia este fíjate que está el mariana rivers o a kiti a roger aldo prisa el molde también no sé el led el led obviamente el tipo este pero en el tema de números los españa pues este por favor ahora un 100k y yo juan 70k ibai 100k con eventos con esto ni te cuento pues el chocas que tiene sus 20 30k y por ejemplo a ver rivers 20 30k también con el mariana similar roger sus 20k evidentemente en latas no hay no hay un streamer de 100k no hay un streamer de 100k no hay un streamer de 80k y ahí está pero por eso creo que la gente prefiere votar por los de españa no sé es lo que yo pienso por el tema de los números no es lo que me he dado cuenta que la gente vota los streamers votan por números y eso lo descubrí cuando cry le ganó a roger no sé a ver qué sigue respuesta al dead porque tienes que hacer la bromita de premios españoles cuando si ganaran todos los latinos nadie se quejaría porque tienes que meter el territorio en una cosa que es el streaming y que una persona viviendo en público puede disfrutar de una persona haciendo directo en españa en argentina o en cualquier lugar del mundo porque os esforzáis en decir mierdas que no construyen nada bueno y lo único que hacen es separar más la comunidad que está más dividida que nunca para hacer la bromita bueno pues por la bromita que se han soltado muchas bromitas con estos eslan si tú te quedas tranquilo me parece perfecto pero estás haciendo que la gente que te ve se divida muchísimo más en las comunidades wow amigos creo que a gres le han dolido las palabras del dedo ahora quién con spring a ver que le dice spring con spring wow si hablo me llevan preso a ver a mí me decepcionó mucho ya lo sabéis ya lo he dicho en varias ocasiones pero me decepcionó mucho porque es spring creo que ha tenido una transformación como creador y en cuanto a mentalidad creo que por ciertas cosas que ha dicho yo he visto un cambio en él no quiero decir ni a mejor ni a peor pero a mí me dolió sobre todo viniendo de una persona pues que yo le tengo cariño a spring que he estado con él en persona y lo respeto mucho pero de una persona que la tratamos lo mejor posible en méxico ganó el eslan a revelación y es un creador que pues hemos cuidado mucho en los eslan y lo hemos respetado un montón y ha tenido su reconocimiento y puede ser que de repente te dejen de gustar los eslan pero el tono y las palabras que utilizó spring en su día me daba la sensación que no eran un no me gustan los eslan eran quiero acabar con los eslan o quiero hacerles daño eso fue lo que a mí realmente me me dolió viniendo de alguien como él que obviamente lo escucha mucha gente tiene una comunidad muy grande detrás de sprint también fue es que sprint fíjate que no sé si el fin ya sabe realmente el impacto que tiene sus palabras hoy en día el salón sprint mueve bastante hoy y ya no es hace un año que pues hoy en día mueve el doble o el triple incluso que hace un año y hace dos años fue mucho peor entonces hoy en día creo que es que las palabras de sprint tienen mucho peso por el hecho de que no ha habido fun hacia su persona suelta de vez en cuando uno que otro facto fíjate que el que está solo por encima de en seguidores de él es juan guarnicio y juan guarnicio es una mierda juan guarnicio lo que diga el camas sprint no le puede sacar nada en cara entonces spring ahora mismo es como que el el más suelta facto en latam no porque agua es con otro que no lo respetan por los comentarios cienofóbicos que ha hecho y eso sin duda las palabras de sprint han sido un se ha pesado mucho para los sslan todo su público no la van a visto porque sprint no se presentó no estuvo ni en videollamada nada 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 por parte de sprint nada el comentario del dead que ponía premios españoles porque por lo que sea xcry y dabo son de albacete y